hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es nachos hoy vamos a preparar unos nachos caseros en un visto y no visto queréis ver lo fácil que se prepara esta receta pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar preparando el sabor que le queremos dar a nuestro nacho yo en mi caso voy a añadir tres cucharadas de aceite de oliva en un bol en este momento si quisierais cambiar el aceite de oliva por cualquier tipo de grasa o aceite que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa perfectamente lo podéis hacer la cantidad va a ser la misma a continuación vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado y también una cucharadita de pimentón dulce en mi caso yo le estoy añadiendo pimentón de la vera porque quiero darle así un toquecito ahumado ahora en este momento como siempre os digo vamos a añadir sal a nuestro gusto vamos a mezclar un poquito porque luego a continuación voy a aportarle otro toquecito de sabor nada mezclamos ligeramente y una vez ya lo tenemos vamos a añadir una cucharadita de orégano si quisierais aportarle más sabor a este adobo perfectamente lo podréis hacer y hacerlo a vuestro gusto una vez ya lo tenemos todo bien mezclado el siguiente paso que va a ser las tortillas nada mirad escurro la cuchara aquí tengo tres tortillas de harina de trigo perfectamente estas como estáis viendo son compradas pero perfectamente es que las queremos hacer en casa las podemos hacer el vídeo ya la tengo en el canal si queréis abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace de las recetas para que preparéis vuestras propias tortillas si queréis en casa vais a ver que son súper fáciles y sería lo mismo que estamos haciendo en este caso con los dos nachos sería el mismo paso con las tortillas que las hiciéramos en casa ahora vamos a cortar la tortilla como estáis viendo a la mitad y de nuevo a la mitad ahora de esas cuatro unidades que han salido de nuevo voy a volver a cortar a cada una de ellas a la mitad una vez este paso ya le tenemos que tenemos todos los triángulos como estáis viendo formados a continuación que vamos a hacer coger una bandeja hasta para horno a la bandeja como estáis viendo yo le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado y ahora ya tan fácil como ir colocando nuestros nachos vamos colocando así por toda la bandeja y una vez este paso ya le tenemos mirar ahora os comento vamos a por el adobo y para pintarle los podemos pintar o por un lado o por los dos a mí me parece que por los dos es aportarle demasiado sabor pero si a vosotros os gusta un sabor así potente perfectamente lo podréis hacer yo en mi caso lo voy a hacer solamente lo voy a pintar por un lado vamos pintando cada nacho así un poquito a ver le voy a quitar un poquito a este que le he manchado mucho seguimos pintando el resto y tan fácil como lo que estamos viendo preparar tu propio nacho en casa y darle el sabor que a vosotros más os guste cuando este paso ya le tenemos los tenemos listos para llevar al horno horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 5 a 8 minutos aproximadamente vamos a ir controlando porque cada horno es un mundo y se preparan muy rápido mirad los nuestros en total han estado dentro del horno 8 minutos y según han salido del horno lo vamos a dejar enfriar aproximadamente de 1 a 2 minutos transcurrido esos 2 minutos mirad ya los tenemos mirad que maravilla en 5 a 8 minutos los tenemos listos controlarlo porque es muy rápido no se os pase el tiempo porque se hace en un plis plaz mirad que maravilla y ahora os voy a partir uno para que veáis como cruje pero antes os quiero comentar que lo podéis acompañar con infinidades de salsa nosotros por ejemplo lo vamos a acompañar esta vez con un guacamole y mirad como suena que maravilla y en tan solo 5 o 8 minutos mirad y el sabor impresionante una receta que lo tiene todo es fácil rápida y nada con poquitos ingredientes la tenemos lista una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias por ver el video y Gracias por ver el video.